Bueno, pues es martes, ay, ¿por qué me pusieron del otro lado? Ay, Pamelita, ahí estoy del otro lado, pero bueno, Pamelita Longoria, ya es martes, estamos en contingencia ambiental, ¿cómo van a estar esos vientos huracanados o no? ¿Se nos va a ir la contingencia o no, madre? ¿El calorón que estamos viviendo? ¿Qué cosa ayer? Me asaba, oye, y mira que soy de Tamaulipas. Muy buenos días, querida. ¿Cómo estás, Ana Laura? Buenos días para ti y para el público de Telediario. Oye, pues se nos va a cuenta con altas temperaturas, no nada más fue cosa de ayer, así que mentalízate, Ana Laura, que otra vez para esta tarde esperamos ese calorcito, incluso en la humedad, jugando un papel importante, la probabilidad de lluvia solamente en un 20% para esta tarde, pero va a incrementar un poco más para el próximo miércoles, jueves y viernes. Estaremos hablando solamente de chubascos ocasionales, no es muy alta la probabilidad de lluvia, sin embargo, ahí está latente, aunque esto no va a impedir que las temperaturas altas se mantengan. Podemos apreciar esta en color azul, que nos indica las altas presiones, que son equivalentes a altas temperaturas. Algunos chubascos, sí, pero con altos valores, con esas temperaturas por encima de los 30 grados, va a mantenerse el ambiente caluroso y ante la constante sudoración podemos deshidratarnos. Por eso es muy importante estar con esa botellita de agua en mano, con esa sombrilla, cuidarnos, porque hoy esperamos 31 a 32 grados. Ya le anticipaba el ambiente caluroso, el cielo parcialmente soleado, la probabilidad de lluvia solamente en un 20% y después por la noche 22 grados. Medio nublado, con un tiempo fresco, el próximo miércoles, jueves y viernes, medio nublado, chubascos y tormenta eléctrica, seguimos con la probabilidad de lluvia entre un 30 y 40%, pero la máxima hay que observarla, 30 a 31 grados, independientemente de la lluvia que la esperamos, sobre todo por la tarde, la máxima va a mantenerse alta, y bueno, hay que tomarlo en cuenta para estar preparados al momento de salir de casa. Y en el Estado de México tampoco se salvan, en Ecatepec, Texcoco, Nesa, Chalco, también para Tlanepantla, Naucalpan, Atizapán, parcialmente soleado, la temperatura máxima desde los 27 a 30 grados, también con un ambiente caluroso para esta tarde, y al menos la probabilidad de lluvia en el Estado de México, hoy la descartamos, o apenas está entre un 10 a 20% mañana, va a incrementar un poco más. En el caso de Puebla, chubascos aislados, medio nublado, mínimo de 13, máxima de los 30 grados, también para Puebla, esperamos un ambiente caluroso. Y en Toluca, en esta mañana, valores bajos, tiempo frío, pero por la tarde, 26, cielo parcialmente soleado, próximo miércoles, 26 a 27 grados como máxima, y la lluvia el próximo jueves, en un 30%. Hasta aquí el reporte del programa Seco del Tiempo, regresamos contigo, Ana Laura, con más información. Muchísimas gracias, mi querida Pamela, nos vemos más adelante con más detalles. Hasta más adelante, buenos días.